Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a hablar de un tema que me piden bastante, que es el gruñido vocal, o como se le dice en inglés, el vocal growling. Yo hice un video sobre este tema hace unos años, se los puedo dejar por acá si quieren. Es uno de los videos míos que tiene más comentarios, más preguntas, más dudas, críticas también, obviamente natural. Y quería responder algunas de esas dudas en el video de hoy, tratando de nuevo ser de utilidad para ustedes. Espero que les sirva. Hoy voy a responder las tres preguntas más comunes sobre vocal growling o gruñidos. Lo número uno es que hay unas personas que vienen buscando gruñidos de heavy metal o de rock, que es cuando la gente como que es como canto gritado. Yo no conozco las técnicas de ese tipo de canto, no es a lo que me dedico a enseñar. Y lo primero que tienen que saber es que la técnica que yo enseño en ese video es más los growls del pop, del pop rock, del sol, como Liso, como Cristina Aguilera, de I'm near a tough love. Esos son los gruñidos a los que yo me refiero. Entonces, si están buscando más tipo heavy metal, probablemente puedan encontrar eso usando esos términos en otro video. Lo segundo es, alguna gente me pregunta, ¿es saludable para la voz hacer esta técnica? ¿Me va a doler? Bueno, no te debe doler, pero definitivamente el vocal growling o los gruñidos no son algo, digamos, saludables. No son técnica correcta de la voz, son algo que inventamos hacer porque nos gusta, nos gusta el sonido, nos gusta el efecto. Pero eso significa que tienes que tener mucho cuidado cuando lo practicas tú. Especialmente si es algo nuevo para ti, si no tienes profesor de canto que te guíe en esto, tienes que tener mucho cuidado con cómo te escuchas y especialmente con cómo te sientes. Entonces, si estás practicando esta técnica y ves que se te empieza a irritar la voz o empieza a cambiar tu sonido o te empieza a doler, lo mejor es parar, parar, evaluar lo que estás haciendo y si te sientes mejor otro día puedes intentarlo tal vez con un método distinto. Pero nunca seguir si te duele, eso jamás lo recomendaría. Lo tercero es, hay gente que no le ha servido el método que yo expliqué en el video y a esas personas les digo, es totalmente válido. El método que yo expliqué realmente no es una técnica estudiada, no es una ciencia, es lo que yo aprendí a hacer y yo tratando de explicarlo de una manera que otra gente pudiera replicar. A mí en realidad cuando yo aprendí a hacer vocal growling fue a través de la imitación y creo que esto es clave. En ese momento en el que yo aprendí, la artista que yo por casualidad estaba imitando porque me encantaba era Cristina Aguilera. Ahora también me gusta, digamos, cómo lo hace Liso y hay muchas otras artistas que lo hacen, pero el punto es que cada uno de ustedes tiene que encontrar sus artistas que lo hacen, que les encanta cómo suena, escucharlo, escucharlo un montón y practicar por imitación. Creo que el oído es su herramienta más clave en esto, más que cualquier técnica que puedan aplicar. Con la imitación puede lograr muchísimas cosas, el vocal growling se logra con eso y con experimentar diferentes cosas hasta que lleguen a una técnica con la que ustedes se sientan cómodos y puedan incorporar a su propio estilo. Bueno, esas eran todas las dudas que quería aclarar en este video. Si les gustó pueden dejarle un like al video, también pueden comentar qué otros temas les gustaría escuchar en un video siguiente. Yo soy Daniela y se pueden suscribir si quieren más videos. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!